La verdad es que Sofía tiene esta esencia de ser niña buena, buena, buena. Al momento de que tiene la sangre Vázquez, la sangre de su papá, al momento de que Ramón ya no quiere estar con ella, se vuelve un capricho. Y dice, ah no, ahora tú vas a estar conmigo. Entonces ya este capricho hace que ella haga maldades. Se vuelve como loca queriendo estar con el amor de Ramón. Entonces pues ya les conté bastante. Trabajé con Danilo Carrera, que lo adoro. Quiero muchísimo, es como mi mejor amigo, mi hermano. Él fue mi esposo en una novela, pero él me fue a infiar muchas veces. Entonces como me gustaría volver a trabajar con él y que ahora yo sea la que lo haga sufrir a él. Sí, claro, Ángela, la adoro. No, para nada, somos muy buenas amigas. Los tres nos queremos muchísimo. Yo también le digo cochin. Tengo como una maña al despertarme. Eso me quedó muy grabado cuando estaba chiquita de que tienes que empezar con el pie derecho. Entonces me despierto, me levanto y yo, no, no, derecho. Se ha pasado, se ha pasado. No, nada, me vuelvo a ver cuánto, digo, 5, 4, 3, 2, nada pasó. Ok, derecho. ¿Y ya? Desde Miami, Mezcal Entertainment.